¡Yaaay! Me llamo Zoé Y muy orgullosa estoy La causa de mi orgullo A decirles ahora voy ¡Yaaay! Las letras C Y mi nombre se deletrear Tal vez no imaginaban Lo que Zoé podía lograr La Z zigzagante Favorita para mi Parece como un rayo Y mi nombre empieza así Ya viene la segunda Que también ya me la sé Aquí están listos Es la A Lo olvidé Como... La rueda es Tiene una forma circular Así se llama O Y la podrán hacer rodar Y sigue La que al final quedó La tres y ya se ve Una línea grande Y tres pequeñas Es la E Así al unir las letras Fácilmente todos leen Tres letras especiales Dicen Zoé ¡Muy, muy, muy bien! ¡Sí! Beta es uno Yo es dos En tres la E quedó Es Zoé, Zoé, Zoé ¿Cómo ves? ¡Esa soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Sí! ¡Soy yo! ¡Sí!